Cada domingo en la casa de Dios nos vestimos de sol, de esperanza y color. Para vencer la nostalgia y la ley de otro barrio, otra piel, otra ley igual, sin querer. Y me entrego a la luz que ilumina mi ser, que sostiene mi ser de vivir. Ahuyentando el dolor me dibujo otra vez y me entrego, me entrego, me rindo y me entrego a este canto comunitario. Cada domingo, domingo.